Mejora continua de controles operacionales. La mejora continua de los controles operacionales es un aspecto vital en la gestión de riesgos y en la búsqueda de la excelencia operacional en cualquier organización, en particular en el sector de vigilancia y seguridad, donde la eficacia de los controles puede tener un impacto directo en la seguridad de las personas y los bienes. Este proceso de mejora continua se basa en el principio de que siempre se pueden hacer mejoras, no importa lo eficaces que sean los controles operacionales actuales. Implica una revisión y ajuste constante de los controles para garantizar que siguen siendo relevantes y eficaces ante los cambios en el entorno operacional y en la naturaleza y magnitud de los riesgos. La mejora continua de los controles operacionales puede implicar los siguientes aspectos. Análisis de rendimiento. Los controles operacionales deben ser analizados regularmente para evaluar su rendimiento. Esto puede implicar la revisión de los datos de monitoreo, la realización de auditorías y revisiones y la comparación del rendimiento real con los objetivos y estándares establecidos. Identificación de oportunidades de mejora. Basándose en el análisis de rendimiento, la organización debe identificar las oportunidades para mejorar los controles operacionales. Estas oportunidades pueden surgir de la detección de problemas o deficiencias en los controles existentes, de los cambios en el entorno operacional o de las innovaciones y las mejores prácticas en la gestión de riesgos. Implementación de mejoras. Una vez identificadas las oportunidades de mejora, la organización debe implementar las mejoras necesarias en los controles operacionales. Esto puede implicar la modificación de los controles existentes, la implementación de nuevos controles o la eliminación de controles que ya no son necesarios o eficaces. Monitoreo y revisión. Las mejoras implementadas deben ser monitoreadas y revisadas para evaluar su eficacia. Esto implica un retorno al primer paso del proceso de mejora continua, creando un ciclo de retroalimentación y ajuste constante. Comunicación y formación. Las mejoras en los controles operacionales deben ser comunicadas a todas las partes relevantes y los empleados deben recibir la formación necesaria para implementar y mantener los controles mejorados. Importancia de la identificación de áreas de mejora en los controles operacionales. El ciclo PDCA, planificar, hacer, verificar, actuar, es fundamental para identificar áreas de mejora en los controles operacionales. La identificación de áreas de mejora se realiza mediante la evaluación del desempeño de los controles y la comparación de los resultados con los objetivos y metas establecidos. Esto permite a las organizaciones detectar brechas y oportunidades para optimizar sus procesos y controles. Importancia de la implementación de acciones correctivas y preventivas. La implementación de acciones correctivas y preventivas es un componente clave de la mejora continua. Las acciones correctivas abordan las deficiencias identificadas en los controles operacionales, mientras que las acciones preventivas buscan evitar la aparición de problemas futuros. La implementación de estas acciones implica la asignación de recursos, responsabilidades y plazos para garantizar que se aborden eficazmente las áreas de mejora. Influencia de la evaluación de la efectividad de las acciones de mejora. Es crucial evaluar la efectividad de las acciones de mejora implementadas para asegurar que los controles operacionales mejoren de manera continua. Esta evaluación implica medir y analizar el desempeño de los controles después de la implementación de las acciones correctivas y preventivas y comparar los resultados con los objetivos y metas establecidos. Si los resultados muestran una mejora significativa, las acciones de mejora se consideran exitosas. De lo contrario, es necesario ajustar las acciones y volver a evaluar su efectividad. Integración de las mejoras en la planificación y gestión de riesgos. La mejora continua de los controles operacionales debe integrarse en la planificación y gestión de riesgos de la organización, como señala ISO 31000. Esto implica actualizar y ajustar los planes de gestión de riesgos para reflejar las mejoras realizadas en los controles operacionales y garantizar que se sigan abordando eficazmente los riesgos identificados. La integración de las mejoras en la planificación y gestión de riesgos también promueve la comunicación y colaboración entre las partes interesadas y fomenta una cultura organizacional de mejora continua. La mejora continua de los controles operacionales es un proceso dinámico que permite a las organizaciones adaptarse a los cambios y mejorar constantemente su eficacia en la gestión de riesgos. En el sector de vigilancia y seguridad, este proceso puede ser la clave para mantener la seguridad de las personas y los bienes y para mantener y mejorar la productividad y la competitividad de la organización. Una producción de Genders Game Plus Edge Consultants LLC para la Asociación Colombiana de Academias de Seguridad Privada ACCEP, en el marco de la convocatoria de G001-2023 del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.